Música 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 Dile que si ella te llama Dile que si a través de mi ella ya estaba preparado, ya estaba preparado este encuentro Dile que, cual es el mensaje, sea para ti, sea para la humanidad O para los que están en proceso de humanizarse O cual es el propósito de tu llamada Música 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 Que estás sintiendo, que estás viendo Música 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 Y ella se convierte en un ruido Dile que nos interprete O que nos dé un lenguaje Tanto visual como verbal De lo que te quiere enviar Como mensaje O nos quiere enviar Música Música ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quédate ahí. No, no quiero entrar. ¿Por qué? Siente a ver, porque de pronto no es una Virgen como creemos. Es un portal de luz. Es un portal de luz, pero hay mucho portal de luz que no hay luz. Bueno, es un portal de luz. Es un portal de luz. Es un portal que llegó ahí y quedó la Virgen. ¿Por qué abrió ese portal? ¿Por qué? ¿Por qué? Dile que ¿por qué? Si ningún Dios depende de nadie Ninguna vida Solo ayuda Porque se quiere Con ella Una luz gigante Te la está dando Se ilumina todo Se ilumina todo ¿Color qué? ¿Blanco o dorado? No, dorado O sea Voy pasando Y ya quedando en la luz No se borrará todo Dile que ¿Por qué está borrando? Si tú lo permitiste Tú lo mandaste Entonces dile que Antes de borrar todo ¿Qué es lo que quiere renacer para ver si tú estás de acuerdo o no? Si tú estás de acuerdo en borrar tu gusto ¿Qué le dices? ¿Qué le afirmaste? Porque muchas cosas inconscientes tú puedes haber dicho Pero necesitas tener conciencia para la decisión ¿Qué le dices? No se Estábamos ¿Necesitú? ¿No se lo colocan? Él se cree, ¿para qué? Todo tiene que renacer. No hay destrucción, sino renacimiento. Dile que lo que tú quieres destruir, ¿por qué no quieres destruir? Dile que te beneficias de todo lo que está pasando ahorita. Eres un instrumento. Dile que por qué esas estatuas están aquí, las de sus dioses. Que la curiosidad, pues, nos amerita preguntar por eso, por esa habilidad, por esa curiosidad. ¿Qué estás sintiendo ahorita? ¿Algún miedo? Ella, no sé. ¿Por qué tiempos? ¿Qué sientes al tender a ti? ¿Por qué no quieres hacerte responsable de nada? ¿Por qué no quieres hacerte responsable de nada? ¿Por qué no quieres hacerte responsable? ¿Por qué no quieres hacerte responsable de nada? El que demostraste primero. Dile, ¿qué? ¿Por qué está tan encapsulado? Me enviaron acá. ¿Sí? Me enviaron acá. Pregúntale. Esa despensa que te estás pidiendo acá. No. Las pasionales. El Dios allá no las vino, ¿y quién aquí vienes? No. Y a mí me sacaron desde allá a venir hacia la coca. ¿Quién te sacó? ¿A voluntad? No. Pregúntale. ¿Estás hablando con la Virgen? Sí. Dile, ¿quién te sacó? Sí. ¿Fue como un castigo o una sanción? Sí. Es un castigo... Bueno, no castigo. No, no. No es castigo. Es un... ¿Tú no aceptas que la tierra va a ser estudia? No acepto lo que me mandaron hacer. Pero... ¿Qué te mandaron hacer? Tienes que... Veamos a ver qué te mandaron hacer. Para ver si vale la pena tomar la decisión de hacerlo o no. ¿Qué te mandaron hacer? Ya me mandaron mucho. No me voy a llegar para... Toda pasa la humanidad. Nada. ¿Qué te mandaron hacer acá? Sí. Necesito sacar más... Para subir un poco la parte... A subir o subir? Subir. Subir, sí. Sí. No, no. No, no. ¿Y estás haciendo las cosas bien? Sí. Entonces dile que por favor... te diga... Quiero ser terrenal. ¿Quieres ser terrenal, cierto? Sí. Entonces dile que hay de malo que ser terrenal. Que me despidiera mucho. te descuidas en tu misión entonces dile, proponle esto tienes la experiencia perenal equilibrariamente y ya te guiarán con quiénes ¿qué dices? y automáticamente vas cumpliendo a la vez tu misión porque tú tienes que aprender la parte terrenal para poder defender la humanidad para poder entenderla para poder decir con argumentos lo que otros no pueden entender porque no lo han vivido entonces dile a la Virgen si sí se puede lograr eso de ser terrenal porque tú estás aquí en la tierra y ya no puedes hacer nada ya eres terrenal ¿cierto? ¿qué es lo que tú quieres experimentar de la tierra? ¿qué es? ¿lo experimentas a voluntad? a voluntad porque es que el Dios quiere aprender el Dios al-Ram aunque yo conozco un Dios al-Ram y es un barbao de la isla ¿cuántos Dioses al-Ram ahora? así como hay guerreros, hay Quiro, Raza y López ¿qué es esto? es que no quieren decir nada no quieren decir nada diles que si ellos no tienen nada a ver si ellos son puros ellos cuentan Si no cuentan es porque hay algo que dejar y que nosotros estamos para descodificar eso. No hace momento, no hace momento. ¿Por qué no hace momento? ¿Sientes frío? ¿Sí? Entonces, si encuentro tres, paso mi mano por tu cuerpo y empiezas a sentir un calor, una tranquilidad. Se va todo. Uno, dos, tres. Se baja. Se baja. Te cambias. Y te relajas. Más relajas. Más relajas. Sientes tranquilidad. ¿Sí? Desconéctate de la hija y la vas a solo percibir. Siento que ella diga. Mira ese lugar si es que tú estás presa. ¿Estás presa? ¿Quién te tiene presa? Es que nos están engañando, estoy seguro. ¿Quién te tiene presa? Congelada. Bien. Y de una vez, por voluntad, tú ya rompes todos los contratos y te liberas. Porque todos los que están congelados ahí Los tienen Congelados Y vamos a ayudar a los que están congelados No te vayas para allá Sigamos aquí y te vamos para atrás Uno, dos, tres ¿Quién te tiene presa? Desde arriba vas a ver el alma La fuente de la vida Porque te pueden estar engañando Uno, dos, tres Ella no nos ve ni nos siente Porque estamos desconectados Desconectados de ella Pero tú ves todo Y percibe Percibe Si es un ser oscuro Camuflado en un ser de luz Uno Vas percibiendo, vas viendo lo que no queremos ver Pero lo vemos Lo que vamos a elaborar y vamos a liberar Dos Tienes alta valentía Que sientes un gozo De liberarte de alguien que te ha engañado Tres ¿Qué estás viendo? Tres Tres